Toda historia tiene un comienzo. La música electrónica nació a partir de la combinación y experimentación de sonidos, pero la historia de los DJs se originó mucho antes de la existencia de este género musical. La música electrónica nació a partir de la humanidad. Y es que con todo este tema del encierro y demás, la realidad es que a pesar de que a muchos de nosotros nos encantaría que ya regresen los festivales, al parecer este año vamos a seguir con escasez de ellos, por lo menos aquí en México. Pero bueno, bien podemos aprovechar este tiempo para conocer un poquito más de la música electrónica y su historia y demás. Digo, hay que ocupar el tiempo de la mejor forma, ¿no? Como les dije al inicio de este video, ya hemos hablado en este canal de los inicios de la música electrónica, de algunos de sus distintos géneros con su respectiva historia, pero poco hemos hablado de la historia de los DJs. Y es por eso que decidí meterme a investigar y tratar de sacar la mayor cantidad de información posible. Seguramente hay muchas cosas que no diga, así que por ello siempre les recuerdo que por favor me dejen aquí abajo en los comentarios todos esos datos curiosos que no mencionamos aquí para que todos aprendamos e incrementemos nuestro conocimiento al respecto, por favor. Vamos a comenzar hablando del significado de la palabra DJ, que quiere decir disjockey, y que es una palabra anglosajona que se utiliza mundialmente en cualquier idioma de la misma forma. La traducción más cercana que existe de estas dos palabras al español sería jinete de discos. Y es por eso que dentro de la jerga lingüística de los DJs, cuando una canción no está bien empatada, se dice que el DJ está caballando. Entonces, tomando esto en cuenta, lo que debemos decir es que los DJs son los encargados de que la música cuente con una secuencia lógica y que mantenga el ritmo. Ahora, el nacimiento de los DJs tiene cerca de los 100 años. Los primeros DJs fueron los locutores de radio quienes eran los encargados de seleccionar las canciones que se presentaban y de la misma forma, para que la locución fuera más natural, tenían que saber manipular las consolas para poder aumentar o disminuir el volumen mientras hablaban y que de esa forma no se escuchara feo, por así decirlo. De hecho, esta técnica se sigue utilizando hoy en día, aunque hay que decir que actualmente las canciones son presentadas con un fade in y un fade out y los locutores solo se abocan en hablar. Pero a ver, ¿quién fue el primer DJ de la historia? Bueno, pues según los registros, el primer DJ fue Ray Newby, que como les digo, era un locutor que con tan solo 16 años comenzó a utilizar discos pregrabados. Sí, al inicio de la radio la música era tocada en vivo por orquestas o músicos, así que Ray tuvo la gran idea de llevar sus discos y correrlos para que se ahorrara dinero la emisora y bueno, pues tuvieran más variedad musical. Y hacia los años 40 llegó un ingeniero de sonido británico llamado Ron Diggins, que fue el inventor de la primera mesa de mezcla, la cual estaba hecha con una base de madera de ataúd. ¿Será que por eso a la caja donde llevan los players y el mixer le llaman muerto? Bueno, pues dicha mesa la bautizó como Dígola, la cual contaba con dos platos para discos, un micrófono, amplificadores, bocinas y hasta luces. Algo así como la que tenía Martin Garrix cuando era niño. Y bueno, aquí viene un dato curioso al respecto, pues este señor se dedicó a dar gira con su famosa Dígola y los músicos de aquellos años veían el invento como algo ostentoso, inútil y que nunca sería tan bueno como tener músicos en vivo. El hate definitivamente ha existido siempre y más para personas que innovan con cosas que hoy en día son comunes. En este caso, la mesa de mezcla de los DJs. Y seguimos viajando en el tiempo porque es bien sabido que en los años 60 y 70 vino el auge de las discotecas y con ello el famoso género disco que contaba con canciones largas e instrumentales que los DJs de aquellos lugares debían de hacer que sonaran como algo infinito. Y fue entonces cuando se inventó el primer mixer dedicado a DJs que se llamó CMA-10-2-DL. Bueno, aquí viene el consejo para que ubiquen un poquito mejor esto. Y es que hay una película que se llama Studio 54 en donde muestran una pequeña parte de la historia del icónico Club Nocturno de Nueva York en donde la fiesta lo era absolutamente todo. Así que bueno, echen un ojo a la película para que vean un poquito de lo que era mezclar música y hacer fiestas espectaculares. Después de este par de décadas vinieron los maravillosos ochentas, los cuales trajeron una revolución musical en muchísimos sentidos, tanto en la creación de géneros como el house o el techno, así como el nacimiento de DJs leyenda como Larry Levan, residente de Club Gay Paradise Garage, que también estaba en Nueva York, y también el padrino del house Frankie Knuckles, que tocaba en el legendario Warehouse de Chicago. Obviamente hubo muchos, muchos más que fueron considerados pioneros dentro de este mundo de los DJs, pero aquí pues solo vamos a nombrar a los famosos. Y todo esto va ligado a lo que después se convertiría en una derrama de DJs y ahora superestrellas, porque en 1985 se llevó a cabo la primera edición del Winter Music Conference en Miami, llevando a Miami a toda esta tribu de personas que eran conductores de buena música en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esto dio pie a que en 1988 apareciera la primera revista dedicada al mundo de los DJs llamada DJ Times, haciendo que la cultura DJ fuera creciendo poco a poquito. Realmente es superinteresante darnos cuenta que la cultura DJ tiene casi 100 años y que siendo honestos, existe una inmensa diferencia de lo que empezaron siendo a lo que hoy en día podemos ver, ¿no? Sin tomar en cuenta a los DJs locutores de los años 20s y 40s, que era más bien algo mecánico, por así decirlo, en tan solo 40 años, desde el inicio de los grandes DJs como Frankie Knuckles, hemos visto una evolución impresionante en este rubro, hasta tener DJs y productores que llenan estadios y logran reunir a millones de personas en un solo lugar, como en el extinto Love Parade de Berlín, ¿no? Yo creo que el futuro de los DJs es de lo más prometedor y más con toda la tecnología con la que cuentan actualmente, ¿no? Como Eric Fritz con su show Holosphere, que nos dan un show completo en donde por unas horas vivimos experiencias únicas y que quizá en los años 80 ni siquiera se imaginaban. Ya saben, escríbanme acá abajo en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta gran evolución de los DJs y lo que piensan que vendrá en el futuro. Ah, ¿qué será? Dejemos por hoy el video, no sin antes recordarles que si les gustó, por favor, le den like, lo compartan con todos sus amigos y sobre todo, que se suscriban al canal para que sigamos incrementando la familia de Electro Lovers, así como también prender la campanita de notificaciones y estén al tanto cuando subimos nuevos videos. Ya saben, también síganme en mis demás redes sociales donde podrán encontrar más contenido interesante, fotitos y mucho más. Además, por favor, visiten mi página que está apareciendo aquí abajo, donde, bueno, todos los días tenemos las noticias más importantes y sobresalientes del mundo de la música electrónica, además de darse una vuelta por mi tienda donde hay mercancía que les va a encantar. Ahora sí, ya me voy. Nos vemos todos los martes en el podcast Dentro y Fuera del EDM junto al Máster Gustavo MX, Gustavo con Z, y con Rodrigo con R, donde nos reímos y bueno, contamos muy buenas historias. Yo les mando millones de besitos electrónicos, Electro Lovers. Nos vemos en el próximo video.